de piedras calizas porosas con numerosos tipos de cuevas. El trayecto sobre el río Gotu hacia las cuevas es muy agradable. El aire cobra vida con la infinidad de aves que cantan sobre la ribera. Las personas que viven en los alrededores pertenecen al grupo étnico de los miaos, una tribu nómada china. Esta es la llamada cueva de colondrinas. Si bien hay en el momento propicio, verá incontables colondrinas que chapodean, se arremolinan y se sumergen por doquier. Es una experiencia asombrosa hacer un breve recorrido en pote por el interior de esta gigantesca cueva. El suelo en el interior de la cueva está lleno de enormes masas de roca que cayeron de la cima desde hace algún largo tiempo. La cueva tiene aproximadamente una longitud de 12 kilómetros y el río Gotu, por donde llegamos, hace este recorrido subterráneo a partir de este punto. Es un sitio ideal para los aficionados poder explorar estas cuevas. Al internarnos más entre las montañas, durante hora y media de camino casi no vimos a nadie. Pero cualquier lugar que mire hay evidencia de que hay personas viviendo en esta aislada región. Finalmente vemos porciones de tierras cultivadas sobre la montaña de piedra. Nos estamos acercando a la aldea. Alrededor de 20 familias viven en esta cueva, cuyo tamaño es comparable a un campo y medio de fútbol. Ya nadie recuerda cuándo comenzó esta gente a vivir en las cuevas. Pero las cuevas son frescas en el verano y ofrecen un refugio natural. Las casas están hechas de bambú, ladrillo y madera. Y tal vez son únicas, ya que no tienen techo. No hace falta. Todas estas familias viven bajo un mismo techo de piedra. La mayoría de estos aldeanos son campesinos, cultivan y comen maíz. La vida aquí transcurre lentamente y es autosuficiente. Y hasta la manera de hablar de la gente es mucho más lenta. Pero durante generaciones han tenido este estilo de vida y parece que esto no molesta a nadie. Según ellos, el gobierno les construyó casas al pie de las montañas, pero éstas no fueron de su agrado. Así que las apitaron durante un corto tiempo y luego regresaron nuevamente a las cuevas. La aldea y la cueva no constituyen un destino turístico en el sentido usual de la palabra. No se trata de un refugio donde pueda huir del caos del mundo. La vida aquí es algo sencillo, pero al mismo tiempo difícil. Pero para cualquier viajero que quiera ver el mundo más allá, escalar y llegar aquí vale la pena. Encontrarse con esta pequeña comunidad después de horas de ardua subida es algo revelador. Sin duda alguna les hará reconsiderar muchas cosas que siempre lo habrán dado por hecho. Localizada sobre la meseta de Guizhou y Yunnan, La provincia de Guizhou está dotada de una vasta herencia cultural que aún permanece viva entre sus numerosos grugos étnicos. Sus exóticas costumbres y los festivales celebrados mayormente por los grugos de las minorías étnicas provienen un documental histórico que revela siglos de cultura. Como independencia actualmente por losissippi procursarios actualmente con la��adera del caos del pericad accidentally